y llevar, sacar a la justicia militar y llevar a la justicia penal a las juntas. E impulsar muchos juicios más que lograrán las leyes de obediencia de vida y punto final. Por supuesto que siempre hay justificaciones políticas, Alconcín decía que no podía ser otra cosa, otros decíamos que sí podía ser otra cosa. Pero esa es la historia que pasó, que es contra eso. Si a los que no nos gustaba, teníamos que seguir peleando por más. Y la verdad es que peleamos con muchos de ustedes, en bastante soledad, durante mucho tiempo. Y también es verdad que cuando el impulso de la lucha fue retomado por otro político, que fue Néstor Kirchner, toda esa lucha estaba lista para ir por lo que había que ir. Pero se necesitó de la actitud desde el Estado para que esto tuviera peso político y la justicia empezara a hacerse cargo y el Parlamento derogara esas leyes de impunidad. Todo un proceso que no lo puedo describir aquí, pero que hacia ahí nos lleva a este presente. ¿Qué hacer nosotros en este presente? Pero digo, como la escena judicial es muy fuerte, aquella escena de Alconcín instauró la teoría de los dos demonios. ¿Qué significaba eso? Vamos a tratar de hacer un análisis benévolo. Tenía una sociedad terriblemente complicada que lo apoyaba, pero que no quería sentirse culpable. Tiene que haber dos demonios fuera de la sociedad que se pelearon entre sí y la sociedad no tenía nada que ver. Los malos son los dos y acá estamos los buenos y demócratas. Es una explicación muy sencilla, pero no recuperaba la memoria de los militantes, de los que habían sido desaparecidos. Él nunca más había aportado eso porque trataba de mostrar a las víctimas en su carácter de vida cotidiana, más por su carácter de vida militante. Y era una salida cómoda para la mayoría. Lo digo, sí, bueno, salida cómoda para la mayoría, aunque de durosa para los militantes. La recuperación de la memoria militante viene por muchísimos factores. La militancia, la aparición de hijos, la militancia de madre, madres y abuelas empezando a comprender por qué habían militado a sus hijos. No solo por su vida, sino además empezando a comprender muchos años después empezando a resaltar esa figura de militante, empujando. Y todo esto llegando a un proceso político en donde actos estrictamente fácticos, como es la derivación de leyes y simbólicos, como es el dar el cuadro, empuja todo este proceso hacia algo que nos pone un poco más contentos a donde nos alcanza. Digo, o mejor, para no decir que otros piensan como yo. Yo digo esto para que no se pierda la figura de la escena del juicio. Porque hoy están habiendo muchos juicios. Y esos juicios, uno puede no saber de memoria todos lo que están pasando, pero esos juicios crean realidad. Y crean Estado. Entonces, lo que quiero rescatar aquí es que no perdamos de vista que esos juicios están pasando, apoyarlos todo lo que podamos. Digo desde el punto de vista del militante político, impulsando, acompañar, invitándolos a todos a acompañar cada vez que puedan un juicio, una sentencia, estar ahí. Y, digo, como algo que hoy podemos hacer, una de las cosas que podemos hacer. Una de las cosas que impulsamos desde el gobierno de territorio, por ejemplo, acompañando la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Cámara de la Campo de Mayo, ir a los juicios. Tratando de que vayan los colegios, tratando de que vayan a hacer un paciente. Intentando darle una ayuda, poniendo micro que están en el centro cultural. y digo, ¿así hacemos política desde la universidad? Ahora, lo interesante de eso es que la universidad no va más con la línea política, habla de un juego político para que todos participen dentro de ese juego político, de las discusiones que hay que dar y de los sentidos que cada uno piense que va a dar. ¿Cuál les va a dar la línea pendiente? El tema es derechos humanos hoy, lo hacemos hoy. ¿Qué es hoy derechos humanos? Porque digo, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, le acaban de elogiar al gobierno nacional en un camino, en una lista de su plan de trabajo para la nación. Pero también tenemos un gobierno provincial que tiene las cárceles en las que se tortura permanentemente, obvio. Bueno, elogiarlo también es un trabajo. Elogiarlo también es un trabajo, porque esto pasa. Y porque esto no viene de la nada, son sentidos que perduran de la dictadura, son prácticas cotidianas que perduran de la dictadura, porque así fue la cosa y así es la cosa. Y algunas venían de antes también. Otra cosa para hacer. Digo, propongo, si hablamos de derechos humanos hoy, la pelea por el gocá, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron en la salida de la dictadura? Muchos de esos ganadores y perdedores en términos socioeconómicos, hoy seguimos sufriendo las consecuencias, aunque ese proceso se ha ido reviviendo poco a poco, pero me imagino que todos pensamos que queremos que se revivienta más, porque venimos de barrios populares. No me imagino a nadie contento cuando vemos la foto de la autopista de Lito Moreno separando de la autopista de Lito Moreno, separando por Comadero de la Lucha 31. Es patente esa foto. Una autopista construida de dictadura. Y nos ayuda, sentido, pensar esa foto y los procesos socioeconómicos que llevaban a que eso fuera así. Son algunos de los sentidos que quiero comentar dentro de un marco de memoria, verdad y justicia. Y dentro de un marco de profundizar la democracia que se tiene en un camino hacia la igualdad. Digo, la democracia formal y liberal no cuenta con mi apoyo. ¿Sí? Democracia, sí. Participación, todo. Sin igualdad, la libertad no tiene sentido. Esa es mi política, quiero decir, en un evento político. Ahora bien, esto se puede hacer únicamente pensando el presente y no pensar el pasado. ¿Sí? Y esta reunión podría haberse hecho en el local del partido y no en la universidad, pero ya sea en la universidad. Y está bien que hagan todas las que quieran en el local del partido. Estaremos en la universidad. Pero quiero decir, traído de la universidad, me permito... Yo tengo acá un libro que estuve releyendo. Esta es otra cosa que quiero decir. No, el preocuparse por el saber que pasó en la lectura, invito a que lean a todos. Digo, invito a que lean a los que fueron compañeros, invito a que lean a Antiego, que lean a Antamirano también. Invito a que lean, inclusive a Sarlo, porque alguna vez fue un intelectual gorila, pero que valía la pena leer, aunque sea para discutirla alguna vez. Hoy ya no, bueno, no. Y yo estoy recogiendo a alguien que es el bisnieto de Lanusa. Así que no me van a decir que estoy trayendo un compañero, estoy trayendo un pro que le salió mal el bisnieto, ¿no? Pero estoy leyendo su libro, él es releído, su libro Montoneros, el pito de los dos escondadores. Y esto no es despectivo lo que él pone en el título, ¿no? El mito, no es despectivo. Él está diciendo, miren, había tradiciones previas, o sea, había mucha militancia. Había mucha militancia. Mucha militancia a nivel nacional, organizaciones que corrían de una provincia a otra, que se daban asistencia. Y yo les quiero leer simplemente dos, tres reglones, porque me conviene. O sea, de la selección que hago de este libro, me conviene para acá hacer una invitación de qué contentos que estamos que esto se haga acá. Y que inclusive eso lo entendemos como parte de nuestro aprendizaje, como de las prácticas que no fueron nuestras, pero que fueron de los compañeros que pelearon y muchos de los que hoy no están. Y esto que estoy leyendo es de 1966, una experiencia que se cuenta. Estamos hablando del Grupo Santa Fe, uno de los cinco grupos que el anuncio dice que, dice y prueba, que fueron los antecedentes de Montoneros. Y miren lo que estaban haciendo. Estaban, él dice que los articulaba una publicación, discutían política revolucionaria en una publicación, que es cristianismo y democracia, en la revista, ¿no? Perdón, cristianismo y revolución. Y democracia. Y epifieste. Pero la historia de mi vida es un cúmulo de errores, así que uno más. Bueno, el grupo trabajaba en las villas, usaba capillas como la famosa Cristo de Obrero, ¿sí? Bien. Un grupo vinculado a la Escuela de Cine de la Universidad del Litoral filmó en el lugar el documental Acheros No Más. La película narraba la historia de la forestal. Se conoce, ¿no? Y la manera en que esa compañía había devastado la riqueza de la cuña boscosa de Santa Fecina, explotando el quebracho, del cual se extraería el tanino necesario para la industria de la cultiembre. El grupo del estudio colaboró en la filmación y utilizó la película para organizar debates con los pobladores del lugar. Una universidad trabajando con un grupo militante y utilizando el producto que resultó para seguir militando, para crear sentido. ¿Por qué digo que me convenía traer esta cita? Porque es lo que nosotros intentamos hacer. Que quienes militan puedan transportar su palabra, sus sentidos a productos culturales que trasciendan la organización para que muchas personas se enteren de lo que están haciendo. O cómo piensan. Para decirlo como se decía en mi barrio. ¿Vas a hacer algo o lo vas a dejar en una charla de café? ¿Sí? Entonces, nosotros venimos a estas reuniones a congraciarnos de que ocurra y también a decir muchachos, acá hay gente que está haciendo cosas. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a participar de esto? Yo les muestro algunos sentidos por los cuales no vale la pena participar. Vale la pena. Vale la pena porque recuperan memoria. Vale la pena porque les sirve para la militancia. Vale la pena porque aprenden. Vale la pena porque discuten. Vale la pena porque se juntan con 10.000 pibes que hoy, por hoy van a votar en las próximas elecciones. ¿Cuál es el hecho? Cuando vengo a contarles que el programa Peor del Territorio le encanta participar en estos eventos y vengo a contarles lo que hacemos, que hay colegios, que hay organizaciones, que no es solo la región que se vayan a Chapalmala a mostrar los productos, que esos productos les quedan a las organizaciones para que puedan utilizarlos de su institución. No vengo como una oferta liberal a decirles chicos, miren que de estos programas hay un montón pero este es el mejor, cómprenlo. No, vengo a desafiar políticamente a decirles muchachos este es el programa. Este es el programa. Es un programa de la Comisión Provincial por la Moria que lleva 12 años que cada vez necesita más gente que los que están en cada vez militan más. ¿Sí? Vengo a decirles que ustedes tienen que estar ahí como un desafío político. no van a faltar respeto es un desafío político. Les sirve, yo les demuestro que les sirve. O los desafíos que ustedes hagan que valgan la pena. Entonces voy a contar una ley de la personal si me permite. Yo acá en el 2001 en el 2001 y 2003 con la reporte del 13% nosotros tomábamos la universidad salíamos a la calle íbamos al puente de mayo por supuesto el día que se detectó el estado del siglo. Terrible. Miren los simbolismos. Yo recuerdo desde la dictadura hasta ese día nunca vi a un caballo y a un efectivo de hija pegarle a las madres. Ese día lo vi. Mejor volvemos a ver el agua. Ese día lo vi. El sábado 23 entre esos grupos en mi instancia pasó la vida pasaron los años con algunos compañeros y compañeras que me invitaban a la que comentan bueno perdimos por diferentes motivos. Y me encontré con una compañera en la marcha que hacía unos 5 o 6 años que me venía y había invitado muchos juntos y ella era mucho más fío que nosotros yo ya tenía 30 y pico y ella debía andar por los 20 no sé una cosa así. Y yo quitando el programa de la misma manera que estoy haciendo con ustedes porque están en la barriada de obligados y entonces digo ¿y a dónde vas a estar? Lo mismo dice lo mismo que estoy haciendo. Le digo dale así como en lo mismo tiempo como cuando éramos jóvenes y ella ya debe tener 30 y me dijo yo era joven. Yo no le voy a decir lo que le contesté pero bienvenida bienvenida a juventud o sea en chiste porque es una amiga que quiere mucho y es un poco cosa insolente pero bienvenida bienvenida trae eso trae esa fuerza esa gana de ser insolente y vení decirlo acá a ponerle un producto cultural vengan a ser memoria verdad y justicia vengan a ser política por eso nosotros estamos muy contentos de cualquier evento y participamos de cualquier de los eventos a los que nos inviten con esta iniciativa cuando más políticos sean mejor cuando más políticas sean más vamos a desafiar acá acaba de llegar Gustavo el secretario general de la universidad Gustavo Rullero y es un desafío si nosotros los cuarentones hace cuatro años que no dormimos para vivir este espacio ustedes que son jóvenes ¿qué piensan hacer chicos? nosotros los invitamos a hacer política